Hola, mi nombre es Jairo Gallego y soy estudiante del Colegio San Antonio María Claret. Hoy quiero hablarles de él y contarles lo que significa para mí ser parte de esta gran familia claretiana. La historia de mi colegio se remonta al año 1951, cuando llegaron a la ciudad de Cali los primeros misioneros claretianos. Años después, en 1959, se fundó este colegio, gracias al padre Francisco Arango, quien tenía un gran interés por atender de manera especial a la niñez y la juventud. Para el colegio es muy importante brindarnos una formación integral, humanista y cristiana, que nos permita desarrollarnos personalmente y ejercer un papel protagónico en una sociedad justa. Los pilares institucionales hacen referencia a la autonomía participativa, cultura de paz y Cristo con nosotros. A través de un proyecto claro que potencia nuestra autonomía y que se articula desde el preescolar hasta el grado undécimo, alcanzamos notables avances en nuestra formación. Nuestros compañeros estructuran un proyecto de vida acorde con su singularidad e identidad en todos los ámbitos de la sociedad, científico, político, deportivo, de liderazgo, arte y cultura. En mi colegio se solucionan los conflictos a través del diálogo y la conciliación. Nuestros maestros, maestras y compañeros líderes actúan como mediadores cuando se presentan dificultades de relación. Es así como hemos logrado consolidarnos como pioneros del proyecto de paz en nuestra ciudad. Como colegio católico, Jesús es el centro de nuestra institución y desde muy pequeños se nos impunden ser testimoniantes de una fe vivencial que se fundamenta en la sensibilidad social y en las acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los más necesitados. El colegio ofrece todos los niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria. A mí me gusta mucho estudiar aquí porque el colegio es campestre y además contamos con la seguridad que brinda el sector de PANSE. Los salones de mi colegio son muy agradables. Tenemos bibliotecas, sala de cómputo, talleres y laboratorios, donde aprendemos, creamos y experimentamos nuevos conocimientos. También contamos con espacios para la práctica deportiva y la recreación, gracias a los cuales hemos logrado obtener triunfos y ganar campeonatos a nivel departamental y latinoamericano. La misión del colegio es educarnos integralmente. Por eso, además de nuestra formación espiritual y producción social, nos brindan diversas posibilidades para ser felices mientras permanecemos aquí. En primaria están las lúdicas. Un espacio recreativo y formativo, en donde voluntariamente escogemos la actividad que nos guste y con la que nos sentimos identificados. Entre ellas están fútbol, voleibol, baloncesto, natación, teatro, pintura y grupo misionero. Consiguiendo de que muchos de nosotros por las tardes permanecemos solos en casa, el colegio implementó el programa Talentos en Primaria y Avancemos en Secundaria. Allí, además de darnos propuestas novedosas para la correcta utilización del tiempo libre, nos brindan asesoría pedagógica en las áreas en que fallamos. Los compañeros de décimo y once tienen la posibilidad de orientar sus gustos profesionales a través de proyectos de diversificación. Allí se inscriben en el área que satisfaga sus actitudes y expectativas profesionales. Pueden escoger entre club de matemáticas, conversación en inglés, creación literaria, club de periodismo, cine club, grupo de derechos humanos, diseño gráfico y autocad. Para ellos, el colegio ofrece la preparación de las pruebas de LITFES los días sábados. Somos reconocidos por lograr niveles de excelencia académica, ya que los estudiantes del colegio han obtenido los mejores puntajes en las pruebas de LITFES, posicionándolo en el nivel muy superior. Tenemos a nuestros servicios la tienda y el restaurante escolar, donde encontramos diferentes opciones alimenticias para nuestra buena salud y desarrollo intelectual. Los claretianitos de preescolar y primaria cuentan con el servicio de loncheras saludables y el programa de salud oral. Una de las cosas que más me gusta son las posibilidades de expresión que encuentro en la emisora y el periódico escolar. Pero también para nuestros momentos de calma y reflexión interior, tenemos la capilla. Igualmente podemos ser parte del grupo Scout, la brigada de salud y la brigada de tránsito. Como ven, mi colegio es el mejor. No te pierdas gestar, dan experiencia de ser un claretiano.